Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vengo con un vídeo que me habéis pedido en un montón de sitios y bueno, he tenido que hacer por partes y ahora os cuento. Antes de empezar el vídeo quiero mandar un abrazo enorme a Marta. Marta, sí, tú Marta, porque sí, porque yo sé que eres una tía súper fuerte y yo sé que esto va a pasar así y que vas a salir súper fortalecida y súper guapa y te vas a poner bellísima y que esto es una temporada y que tienes a tu lado a un montón de gente que te adora y que te quiere muchísimo. Simplemente darte un montón de besos y muchísimos abrazos de parte mía y de parte de tus amigas y compañeras. Compis de curro y amigas, tienes muchísima suerte, bueno, tenéis todas muchísima suerte. Laura, Vero, Maite, Mireia, Elena, Yara y Eli. Bueno, pues todas ellas y yo te mandamos un besazo enorme y un abrazo enorme y yo sé que dentro de un tiempo me vas a mandar un email y me vas a contar lo precioso que estás y las ganas que tienes de hacer un montón de cosas. El vídeo de hoy va sobre un producto que se ha puesto muy de moda porque una youtuber, Niki, Niki Tutorials, que seguro que la conocéis todos porque es Niki, es Niki, y utilizó en un viaje que hizo que no se llevó la prebase de maquillaje, utilizó el Aftershave de su chico como prebase. El que utilizó creo que fue este mismo, el Nivea Sensitive 0% de alcohol, ¿vale? Y yo pues me he cogido este y he cogido otros que tenía y uno que he comprado para probarlo. Mi chico dice que va a tener hace 6 para 5 años, para ver qué tal me ha funcionado a mí como prebase de maquillaje. Así es que he estado probándome uno cada día, me he probado este un día, el de Yaya otro día, otro día utilicé el de Deli Plus y el último día utilicé una prebase de maquillaje como toca. Obviamente un mismo producto actúa de distinta manera en distintas pieles, ¿por qué? Pues porque cada piel es un mundo, es algo que repetimos un millón de veces y cada piel reacciona a unos componentes de una manera u otra. ¿Y qué pasa? Que aparte de eso, cada persona utiliza una crema hidratante antes. Entonces, un producto, aparte de actuar de una manera por sus componentes, lo que hace es fundirse con otros productos y entonces actúan en conjunto también de otra manera. Entonces, a veces el mismo producto no es el que nos está causando algo, sino la combinación con otro producto que estamos aplicando en la piel o simplemente con algo que fabrica tu propia piel. ¿Qué significa esto? Pues que seguramente vuestra opinión en la mía no va a ser igual, porque de vosotras va a haber un porcentaje que le va a gustar uno, otro porcentaje el otro, a mí me gusta otro... Esto es completamente normal. Yo os voy a contar cuál ha sido mi experiencia con todas ellas y con cuál me quedo. Bueno, pues hoy va a ser el primer día que voy a utilizar un Aftersave como pruebase. Son las 7 y 39 de la mañana y voy a aplicarme la hidratante, que en los próximos trocitos de vídeo sí que la llevaré ya aplicada, pero es que hoy quería explicaros por ser el primer día que, bueno, la hidratante que estoy utilizando es esta ahora mismo, no es el fluido hidratante Claduyur de Clarins, no por nada de especial, sino para que veáis que realmente la prebase la voy a aplicar sobre una hidratante normal, es decir, no voy a utilizar ninguna hidratante matificante, más que nada porque no me van bien, ¿vale? Como prebase, es decir, una prebase vale un tratamiento matificante, no, no me está yendo bien. Desde que he cambiado de ciudad, pues aquí hace, no sé, otro tipo de clima, a pesar de ser, se supone que bastante parecido a Valencia, pero al estar un poquito más en el interior... ¿Por qué os cuento estas cosas de buena mañana? Bueno, aplico el fluido hidratante y como prebase voy a utilizar el After Save de Nivea, el que está utilizando todo el mundo desde que lo sacó Niki, y es el Nivea Men, el Sensitive, ¿vale? El bálsamo. La base que me voy a aplicar los tres días, bueno, los cuatro, va a ser la hipoalergénica La Matte, la Matte & Soft, la de Belle, ¿vale? Voy a utilizar la misma base todos los días y la voy a aplicar con la Maiko Blender, ¿vale? La esponjita Maiko, porque quiero que sea bastante ligerita y porque creo que la esponja va a ayudar a que esto se funda un poquito más con lo que es la prebase, ¿vale? Y nada, voy allá. Pues nada, chicas, yo ya estoy, me voy a trabajar y, bueno, os recuerdo que he utilizado el After Save de Nivea como prebase y la base de maquillaje Matte & Soft de Belle. Y nada, me voy a trabajar, mañana más. Bueno, acabo de volver a casa, son las 5 y 59 y, bueno, no me he mirado ni al espejo, no sé cómo estoy, no me he retocado en todo el día, nada de nada, ni siquiera me he pasado ningún, algún papelito ni nada y, bueno, tengo aquí el espejo y voy a ir mirando más o menos. A ver, tengo bastantes brillos, la base no se ha ido, ¿vale? La base sigue, sigue en su sitio, pero tengo muchísimos brillos en la frente, muchísimos, que me ensucian incluso el flequillo. Y aquí, aquí también tengo muchos brillos, la barbilla más o menos bien, pero lo que es la frente... aquí se me ha ido un poquito el maquillaje, no sé. A ver, ha aguantado, pero ha aguantado, no estoy segura de que haya sido cosa del After Save. De todas maneras, mañana pruebo con el siguiente, os voy a decir con cuál. Bueno, son las 8 y 1 minuto del día siguiente, me acabo de dar cuenta que pone solo llamadas de emergencia. Aquí son las 8 y 2, hoy voy bastante más justa de tiempo y me voy a aplicar, me voy a maquillar muy rapidito hoy, me voy a aplicar el fluido hidratante de Clarins, exactamente igual que ayer. Después me voy a aplicar el bálsamo After Save de Deli Plus, que es sin perfume y sin alcohol. Y a continuación me voy a aplicar la misma base de maquillaje que apliqué ayer, o sea, la Matte & Soft de la línea hipoalergénica de Belle, con la Microblender. Le pongo primero el contorno de ojos, este es el de De Nova, el fluido hidratante de Clarins. Y ahora voy a aplicar el bálsamo After Save de Deli Plus. Para empezar se ha salido todo por el tapón, cosa que no me gusta nada de nada, y es porque creo que la salida del producto es demasiado grande, y al agitarlo se ha salido todo. Bueno, acabo de volver a casa, son las 5 y 52, y a ver, puedo ver que tengo muchísimos brillos, prácticamente como ayer. A ver, yo diría que igual, más o menos. En lo que es la frente, este de aquí está bastante entero, sigo teniendo incluso el colorete. La barbilla, tengo una zona aquí que le queda menos maquillaje, sigo maquillada, eso sí, pero los brillos, no sé, aquí falta un poquito de maquillaje. Yo diría que más o menos viene a ser como ayer, ¿vale? Migo hacia allá porque tengo el espejo aquí, y más o menos viene a ser como ayer. Es decir, hasta el momento lo único que os puedo decir es que entre la de Nivea y la de Deli Plus, casi que me quedo con la de Deli Plus porque es más barata y no huele, porque la de Nivea sí que huele a chico, pero la de Deli Plus no tiene olor. Así es que de momento eso, y mañana seguimos probando la siguiente. Hola, buenos días. Son las 7 y 56 y hoy voy a maquillarme, bueno, como siempre, la hidratante de Clarins, esta, el fluido energizante. Después aplicaré como prebase de maquillaje, aplicaré el After Save de Chico, de Yaya, y después sigo con la misma base de maquillaje, que es la Matte & Soft de la línea hipoenergénica de Ben, con la esponjita Maiko Blender. Ahora me voy a aplicar el After Save de Yaya. Este también es muy liquidito, pero no tanto como el de Deli Plus, se parece más a la textura del After Save de Nivea. Buenas, hoy se me ha hecho tardísimo, estoy hecha polvo, llevo las lentillas desde esta mañana a las 7 de la mañana, son las 9 y 43, y acabo de llegar a casa ahora, estoy hecha polvo, he tenido que ir a renovar el carnet de conducir, que lo tenía reducado desde hacía dos meses. Y bueno, vamos a hablar de cómo he pasado el día con el maquillaje. Si recordáis, hoy me he aplicado como prebase el After Save de Yaya, de Chico, obvio, y os voy a decir que es el día que más entero me veo el maquillaje, a pesar de haber pasado más horas que las pruebas de los días anteriores. Aún así, sigo diciendo que en esta zona de aquí se me va bastante el maquillaje, y bueno, en general se me ha ido el maquillaje exactamente igual que con los otros After Save. La única diferencia que noto entre los otros After Save y este es que quizás en la frente tengo menos brillos, pero no sé, no sé, no acaba de ser el resultado demasiado bueno, ni con este ni con los otros dos. Hola, buenos días, hoy nos ha costado un montón levantarnos, es viernes ya, estamos agotadísimos, y son las 7 y 57. Así que, que nada, me voy a maquillar. Ya me he puesto mi hidratante, como siempre me he aplicado esta de Clarins, que estoy utilizando últimamente, no por nada en especial, pero bueno, la tenía en casa, y como me apetecía así un poquito de vidilla en la piel, pues esta. Os hablaré de ella más adelante, porque me está gustando, pero no arrepentiré. Ya os hablaré de ella. Y después, nada, me voy a aplicar el maquillaje, el mismo maquillaje que me he estado aplicando toda la semana, pero hoy, en vez de aplicar un After Save, un After Save como prebase, me voy a aplicar la prebase, es decir, me voy a aplicar el maquillaje y la prebase de Belle. Y lo voy a hacer, igualmente, con la Maiko Blender de Maiko. Maiko Blender, pues de Maiko. Pues bueno, otro día que se me ha hecho súper tarde, estoy reventadísima, son las 9 y 44, y nada, acabamos de llegar a casa, y no me he tocado absolutamente nada, el maquillaje durante el día, prácticamente, me queda máscara de pestañas, base de maquillaje, y lo de las cejas. Y ya está, no me queda nada más, llevo maquillada muchísimas horas. Y a ver, ¿qué puedo ver? Os recuerdo que hoy he utilizado la prebase hipoalergénica de Belle, he utilizado la base Matte & Soft, hipoalergénica también de Belle, que es la misma que he estado utilizando toda la semana, y estas dos cosas, miento, solamente la base de maquillaje la he aplicado con la Maiko Blender. Bueno, pues, ¿qué veo? Veo que tengo muchísimos menos, muchísimos menos brillos, que cuando me pongo un After Save, como prebase. Creo que la base, en general, no ha parcheado, de esta manera, con el After Save, sí que parcheaba, no sé si recordáis que había zonas, que se me iba. Bueno, pues, en esta manera, o sea, de esta manera, sí que veo que se ha ido deteriorando, obviamente, ni mucho menos, la piel está como esta mañana, recién maquillada, pero está mucho más uniforme, y con menos brillos. Así es que, os paso a contar mis impresiones, el resumen de todo esto, y que me parece a mí, todo esto del After Save, o por lo menos, cómo ha funcionado en mi piel. Para empezar, el tema de que un After Save, sirva para, prueba a ser, se debe a que, uno de los componentes principales, de los After Save, es la glicerina. Entonces, la glicerina lo que hace es, eh, sujetar la, la hidratación en la piel, y, y eso provoca, en cierta manera, pues, que lo que pongas encima también, se mueva un poco menos. Bueno, este, After Save, es completamente sin alcohol, pero huele a chico. Este After Save, para empezar, lo que es el envase, es una castaña, porque se me ha salido todo por aquí. Funcionar, me ha funcionado exactamente igual que el de Nivea, y lo que tiene de mejor, este, que el otro, es que no huele. El de Yaya, sí que huele a chico, pero lo bueno que tiene, es que tiene propiedades antibacterianas, que esto ayuda, si tiene granitos y demás. Así es que, hasta el momento, este, mmm, es un After Save normal y corriente, sin alcohol, este, tampoco tiene perfume, o sea, entre estos dos, me quedaría con el de Deli Plus, eso sí, el envase, no me gusta nada, entre estos dos, no sé yo qué haría, porque vale que este huele, pero es que este tiene, el tema de que, tiene propiedades antibacterianas, entonces para el tema de los granitos y demás, mmm, y ya bien, pero, claro, lo que estamos aquí es buscando una prebase, bueno, pues deciros que como prebase, como prebase, ninguna de las tres, de las tres me ha funcionado bien, ninguna, no me ha sujetado suficiente el maquillaje, no me ha, las tres me han parcheado, no me ha funcionado bien, ninguna de las tres, es como que, sí, he estado maquillada a lo largo del día, pero por la noche he tenido ronchas de maquillaje, entonces, las tres tienen, entre sus primeros componentes, es más, entre el segundo y el tercer componente de cada uno, es la glicerina, pero yo sinceramente me sigo quedando con una prebase de maquillaje, mmm, si alguna vez, mmm, no sé, me quedo sin prebase o lo que sea, en mi piel, pues prefiero utilizar la hidratante y se acabó, casi que no me pondría nada más, no, no creo que me haya dado nada extra utilizar ninguno de los tres, sin embargo, yo me quedo con una prebase, esta es la que estoy utilizando últimamente, y por eso la he sacado, mmm, es una prebase que a muchísimas veces, más de vosotras os encanta, la he visto por Instagram un millón de veces, y a mí me funciona también genial, de hecho, me recuerda muy mucho, a este tipo de prebases de Make Up For Ever, me recuerda mucho, mucho, de hecho, de esta hay una verde, y de Make Up For Ever también, y están ahí, ahí, si las veis así, vais a pensar, que en Make Up For Ever, o sea que aquí, viene muchísima más cantidad que aquí, pero no, viene lo mismo, 30 gramos en ambas, así que la diferencia de tamaño, se debe al tapón, ya que aquí hay un doble, una doble pared, y aquí no, aquí es un bote normal, ¿qué saco yo de conclusión de todo esto? pues que, lo de siempre, mi piel, con ciertos productos, reacciona de una manera, y con otros reacciona de otra, en la combinación, de mi crema hidratante, con otro producto, que aplico después, pues, a mí me funciona de una manera, a vosotros, el mismo producto, os puede funcionar de otra, porque vuestra hidratante, no es la misma, o vuestro tipo de piel, no es el mismo, o se le llegáis, más veracita que yo, o menos, o vuestro clima, donde vivís, es más húmedo, a mí me ha pasado, de hecho, me he cambiado de, de sitio, o sea, yo vivía en Valencia, y ahora vivo en Barcelona, hacia el interior, y, y ha cambiado completamente, me está cambiando la piel, me está cambiando, la hidratación de las manos, me está cambiando todo, aparte de eso, otra cosa, que también varía mucho, dependiendo del lugar geográfico, pues es el agua, un gel limpiador, no funciona igual, alguien de Levante, que alguien de Galicia, no funciona igual, es que, no funciona igual, entonces claro, es que mi piel es grasa, y no me funciona como a ti, ya, pero es que, hay más características alrededor, más factores, que hacen que un producto, te funcione bien, o no, a mí en este caso, los After Save, no me han funcionado, mi chico va a tener After Save, para, nueve o diez años, yo me sigo quedando, con la prebase de maquillaje, de Belle, de Belle, bueno, te voy a decir de las que tenga, pero es que ahora mismo, la que estoy utilizando, es esta, y me quedo con ella, como os he comentado, me viene mucho a la cabeza, el tipo de prebase, Make Up For Ever, pero el precio, obviamente no es el mismo, y, y bueno, que nada, que yo de momento, no quiero After Save, quiero prebase, aquí abajo, en la cajita de información, os he preparado un post, y os he puesto los componentes, de cada After Save, para que podáis verlos, y os he hablado, un poquito de cada uno, fotografías y tal, a ver, que tal, pues si queréis saber, alguna cosita más, y nada más, por mi parte, creo que no me dejo nada, si tenéis alguna pregunta, si no os respondo, aquí en el vídeo, estoy por Instagram, y por Facebook, y por Twitter, por Instagram estoy más, por Instagram y por Facebook, y nada más, que si vosotras queréis, pues nos vemos, en el próximo vídeo, chao.